Ella, voy a tomar tu río Si yo soy una señora, ella es un lado más bonito No lo sé, me ríe de ella No puedo más que contigo Si yo soy una señora, ella es un paso perdido No lo sé, me ríe de ella No es nada de fuerza No puedo cerveza, no cualquiera de la fuerza No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, no todo lo inventa No canta la pata y no es ni siquiera se cuenta No puedo compararse nunca nunca No es un raíz y le he encarado más amor Tareas de no serenar No vale más que yo No lo sé, me ríe de ella Por eso la suma a tu hijo Y yo soy una teora Y él es un amante amarillo No lo ve Es una maquina No es nada de puerta Con cuatro de mesa Cuando alquilar la puerta No puede compararse nunca nunca Aún no es mi obra de respeto como yo Es jugadora No es cómodo y venga Cuando alquilar la puerta Si no se cuenta No puede compararse nunca Recuerda y dile que te da lo más amor Quédate con ella No va a dejar lo que yo ¡Cúcleo, cúcleo! No No ¡Ey, y, y! ¡Eh, eh, eh! Yo quiero mucho ¡Y ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias!